Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo informe. Vamos a revisar lo que está pasando en el frente de Badmuth, que es el frente aún que sigue siendo más caliente en toda la línea de contacto. Estamos viajando por el mapa hacia el área de Badmuth. Recientemente el director de las PMC, Wagner, acaba en la mañana de hoy de declarar que Badmuth está bajo un control de un 80%. Allí tienen la información dicha por Prigocin, presidente de las PMC, Wagner. Esto lo anunciaba ya esta mañana, que se ha capturado aproximadamente un 80% de toda la aglomeración de la ciudad de Badmuth. De hecho, en su análisis mostraba su mapa. Allí tienen el mapa donde confirma las coordenadas de avance de nuestro mapa. Si se fijan bien, voy a colocar el mapa del lado izquierdo superior. Vamos a revisar. Él tiene en ese mapa que se están dando las batallas cerca de la estación del tren. Toda esta área y coloca como fuente de ataques y de combates toda esta área. Incluso por el lado sur. Lo que confirma nuestras posiciones en el mapa. Esto nos da cierta razón en las coordenadas que hemos venido siguiendo acá en el canal. Sobre el avance de las PMC, Wagner, con el apoyo de las Fuerzas Aéreas Transportadas Rusas, en el área central de Badmuth. Recientemente, el ejército ruso tomaba la plaza ya muy cerca de la estación del bus y la estación del ferrocarril. Acá en el centro de Badmuth. Además, tomaba las instalaciones del estadio Metalur y del estadio Avangrab. Acá tenemos el estadio Avangrab. Entonces, los combates se están dando sin duda en diversos frentes. Tanto en el área norte, haciendo mucha presión las PMC Wagner hacia el centro. Igualmente desde el sur y desde el área este de Badmuth. Los enfrentamientos, como lo dice el director de las PMC Wagner, están en esta área, que es una zona de amortiguamiento. Toda esta zona, allí se están dando los combates. El ejército ucraniano resiste con lo que tiene y con lo difícil que es el suministro de sus municiones, producto de que en esta área se cortó definitivamente el traslado de equipamiento y municiones desde Coromove. Acá está cortada esta ruta, además del puente volado en esta área, como lo hemos dicho en anteriores oportunidades. Ya hemos visto inclusive videos de lo difícil que es el tránsito por esta calle que vemos acá. Ya les voy a mostrar esta calle que vemos acá hacia las áreas de Chasov Yar. Ok, donde el ejército ucraniano acumula gran cantidad de equipamiento militar y de reservas y de batallones. Ok, bueno, revisando ya esto, vemos que hay ataques del ejército ucraniano en el área norte de Badmuth, donde intentan avanzar las tropas rusas. Acá ven el bombardeo igualmente cerca de la estación del ferrocarril. El ejército ruso bombardea la zona oeste, que es donde se atrincheran las formaciones ucranianas. Vemos ataques igualmente en el área de Coromove, acá tenemos Coromove, igualmente en el área de Krasne o Ibaniske. El ejército ruso intenta de nuevo asaltar las posiciones del sur de Ibaniske, pues los intentos de nuevo han sido en fracaso en esta área. Ok, bueno, vemos también ataques en el área de Chasov Yar con artillería, igualmente Markovo, Oricobo, Basiliska y los mismos ataques prácticamente de todos los días. No se reportan avances en esta área. Al sur del frente, el ejército ruso ataca con artillería las áreas de Vila Jora y el ejército ucraniano ataca con su artillería Osanyarovka. Ok, bueno, tenemos reportes de fuertes bombardeos en el área de Slavyansk, Kramatorsk y el área cercana. Bueno, esto es un reporte ya del día 10, no lo vamos a tomar en cuenta. Lo que sí es cierto que en la noche o amanecer para el día de hoy, se produjo unos ataques con misiles de alta precisión al área que te mencioné, Slavyansk y Kramatorsk. Vemos ya más al sur ataques en el área de Druzba y en el asentamiento de Salis, ya más al sur del frente de Batmú. Tenemos reportes para esta área que nos indica lo siguiente. Atención, vamos a leer todo el reporte porque no tiene desperdicio. Dice lo siguiente, en la dirección de Donetsk, los principales esfuerzos de combate se concentraron en la ciudad de Artiemox, luchando para capturar los cuarteles en la parte central de Artiemox y empujar a las fuerzas armadas ucranianas hacia las afueras occidentales. Es lo que le venimos diciendo, el ejército ruso trata de empujar a las fuerzas ucranianas hacia el oeste del asentamiento. Sigue diciendo el reporte, en los flancos, las acciones de los escuadrones de Alzartos, apoyadas por unidades de las fuerzas aerotransportadas rusas, siguen atacando toda esta zona. Igualmente, como les mencioné, las unidades de misiles y artillerías del Grupo de la Fuerza Sur y la Aviación Operacional Táctica brindan un apoyo aéreo y de fuego para las operaciones ofensivas acá en Batmú. En las últimas 24 horas, con este propósito, en el área de la ciudad de Artiemox, los aviones realizaron 11 incursiones y las tropas de misiles y artillería completaron 48 misiones de fuego en toda la aglomeración de Batmú. Pero hay más, atención, las pérdidas de las Fuerzas Armadas Ucranianas ascendieron en las últimas horas a más de 450 militares y mercenarios ucranianos, tres tanques y esto lo apoyo acá con unos videos que ahora tenemos sobre el infierno que se está viviendo en el área oeste de Artiemox o Batmú. Toda esta área corresponde al video que comienza sobre el bombardeo masivo que se está realizando en estas áreas. Además, te presento otro video que comprueba que se están dando luchas en todas las calles. Y acá un video sobre la destrucción de un blindado ucraniano en las calles de esta ciudad. Bueno, decía, 450 militares y mercenarios ucranianos han sido abatidos en las últimas 24 horas en todo este frente, no solo en Batmú, desde el norte de Soledad, pasando por Fedoroca, Basucoca hasta el frente de Abdica. Bueno, tres tanques, tres vehículos blindados de infantería, seis vehículos de combate blindados, seis vehículos de transporte, un obús D-20 y un obús Insta-B, así como dos estaciones de radar para combate de contrabatería AN-TPQ-50 fabricados en Estados Unidos han sido destruidos a lo largo de todo este frente, desde el norte, como te he dicho, todos los días desde el norte de Soledad hasta el área de Abdica. Bueno, increíble todo lo que está pasando en esta área. Como te dije, no se reportan aún avances. Podemos recordar que hace una semana el director de las PMC, Wagner, grababa un video acá acerca de los edificios administrativos del ayuntamiento. De hecho, en nuestra serie de sonidos de guerra te dejé un video. Acá te muestro el enlace para que veamos sobre entrevistas, sonidos de explosiones, morteros, en toda esta área de los edificios del ayuntamiento, en el área de Bambú, ve a verlo porque los sonidos son realmente increíbles. Bueno, ya finalizando el reporte, no vemos alguna otra mención, no hay avances reportados en esta área. Te invito a que sigas en el canal, sigues informando de todo lo que pasa alrededor del conflicto. Tenemos mucha información que subimos a diario sobre la geopolítica que cubre este conflicto. Bueno, sin más, nos vemos en el informe del día.